Pero atención, porque no es solo importante saber ahuyentar, también saber atraer. Hoy Marian Frías nos dará un par de trucos para ser, pues incluso más seductores. Prepárate, Ruth. Pero si tú eres el maestro de la seducción, ¿para qué quieres más? Eso es lo que digo, luego otra cosa es lo que es. Exacto. Bueno, hoy también cocinaremos con Sergio Fernández un plato que hará volar nuestros sentidos. Unas albóndigas de ave con salsa de almendra. ¿Cómo te has quedado? Pues muy rico. ¡Hala, pues arrancamos! ¡Hala, pues arrancamos! Sí, bueno, fuimos varios compañeros que decidimos hacer esto. Hace falta haberse formado bien, conocer varios idiomas, manejarlos bien a nivel práctico, tener másters. En mi caso, pues había tenido la oportunidad de estudiar varios másters, además a partir de becas que yo creo que es muy importante seguir manteniendo. Esa posibilidad que tenemos los jóvenes de formarnos, había perdido el sistema sanitario que estaban acostumbrados a tener y ver a gente que realmente lo pasaba muy mal sin ningún tipo de recursos. Y ver cómo se despedían de sus seres queridos sin tener un sistema sanitario que les estuviese apoyando. Por eso es necesario apoyar los sistemas sanitarios y trabajar en ellos. Ahora, y hacerlo de una forma muy intensa. Veis que César Velasco también dispone de tiempo libre, como todas las personas. Pues vamos a ver cómo lo ocupas. Y también ha venido con ganas de alegrarnos la vida. Es que nuestra sexóloga, bueno, siempre nos la alegra. Muchísimas gracias. Hasta luego. Adiós. A ti te voy a poner la cara de ser tan guapa, Marian. ¿Qué tal? Bienvenida. Muy bien. Bueno, tanto si se tiene pareja como si no, es importante, muy importante sentirnos atractivos, tener capacidad para generar atracción y deseo hacia cosas, situaciones y personas. Que queramos. Aunque no existen recetas mágicas, la seducción es todo un arte y una habilidad que podemos aprender. Y hoy vamos a aprender cosas que nos pueden ayudar a potenciar nuestro erotismo innato y generar conexiones más significativas con los demás. Y, por supuesto, hoy vamos a ver qué podemos hacer para subir nuestro atractivo con Marian Frías. Marian. O sea, la atracción, ¿no? Cuando pensamos en atracciones, esas cosas que nos llaman la atención. La atracción es una especie de onda expansiva. Al final somos energía, que nos vamos conectando. Entonces, ¿qué cualidades conocer? ¿Qué cualidades tengo yo? Porque ya os aviso desde casa a casa, todos tenemos cualidades atractivas. Lo que pasa es que a veces, como no somos conscientes de ellas, las tapamos. Entonces, vamos a ver en concreto qué cosas podemos hacer para que germine esa semilla de atractivo que todos tenemos dentro. O sea, que tampoco tenemos que hacer cosas nuevas, me refiero. Si dices que ya las llevamos innatas, es simplemente ser conscientes de ellas y potenciarlas. Y a veces, alguna cosita nueva nunca viene más. Venga, vale. ¿Qué cosas, por cierto, consideras atractivas de ti, Marian? Bueno, yo creo... Bueno, el señor dice que pierde el tiempo. Qué interesante, qué interesante, porque ahí vemos... O sea, lo primero, no somos conscientes de las cosas que son atractivas en nosotros, nos da hasta vergüenza verbalizarlo. Por otro lado, cuando pensamos en atractivo de una manera natural, nos vamos a la parte física. Estamos en el físico, ¿no? Exacto. Y luego, por otro lado, hay un comentario que hacían que es fundamental. Si yo me siento... O sea, el atractivo es algo que parte de dentro hacia afuera. Es una energía que emanamos. No es algo que los demás... No solamente una de ellas, que es importante... Pero a nivel psicológico, ¿no? A nivel psicológico, a nivel de intereses, a nivel profesional y laboral, en nuestro entorno y a nivel energético. Entonces, yo lo que he preparado es un juego casero... Bueno, me encanta, me encanta. ...de estos chulos que hay que... Bueno, es que el atractivo de Marian, ella no lo ha dicho, cuáles eran los atractivos sobre ella misma, pero es que tú tienes un atractivo muy juguetón, Marian. Yo soy muy juguetona. Tú eres muy juguetona. Entonces, con un juego de niños, lo que vamos a hacer es... Esto es algo que yo utilizo en sesiones, en consulta, para tomar conciencia, dejar de quejarnos, es que no me gusto, es que yo... Las cartas en el asunto. Y entonces, dale a la ruleta a ver por qué niveles son seis niveles. Efectivamente. Está en el top 10. Hay una cosa fundamental que es la postura. O sea, cuando yo camino, camino abierta, o sea, con una sonrisa abierta, con la mirada un poco hacia el frente, ¿no? No hacia abajo, enroscados como solemos ir. Esa es otra característica que nos genera atractivo, una postura alegre. Me gusta lo que veo al mirarme al espior. Dicen que te contratan por tu talento, ¿no? Y te despiden por la actitud, ¿no? Sí, pero es así. Es decir, cuando alguien te está contando, mira, cualquier cosa que hace con pasión, eso directamente te llama la atención. Claro, es importantísimo. Entonces, vamos a apasionarnos con las cosas que hacemos, pero también es importante ser curioso. Ya me lo pensaré. Vale. Bueno, a nivel energético, ¿te cuento lugares bellos y bonitos? Claro, o sea, cuando estás con alguien, muchas veces sin palabras, hay energías que te resultan atractivas y es la ansiedad de querer tener pareja. Si yo quiero ser atractivo, tengo que aprender a estar solo, porque si yo no me aguanto a mí, ¿cómo me vas a aguantar tú? Si yo cuando estoy conmigo no soy capaz de generarme un buen estado de ánimo, ¿cómo lo voy a generar a los demás? Bueno, y creo que una buena conversación hace dos personas que han sabido estar mucho en silencio, ¿no? Qué bonito. Soy paciente con los ritmos. Muchísimas gracias, Marian. Seguimos con el programa. Muy, pero que muy bien, ¿eh, Chellonete? ¿Alguno de nosotros puede estar metido en alguna relación tóxica y de hecho no ser conscientes de que estamos ahí en ese barullo? Esa es la palabra, ser conscientes, porque realmente más personas de las que se lo piensan están en este tipo de relaciones, pero han entrado con unas dinámicas un poco extrañas y no se dan cuenta. De hecho, la característica principal es que tú has desplazado tu... Totalmente. Bueno, pues para dejar las relaciones tóxicas, Jenny, concretamente hice una terapia con la psicóloga Silvia Congos, quien ha escrito muchos libros sobre el tema, como el recientemente publicado Si duele, no es amor. ¡Qué gran título! No soy el único. Acabas dependiendo de él. Tu vida está dando vueltas, pero claro, no nos hacen nunca nada que no nos dejemos hacer. Sería un juego de poder, ¿no? Un juego de poder, precisamente el juego de... Céntricos, fíjate en el tiempo que dedicas a sus cosas y en el tiempo que ellos dedican a las tuyas. Son muy negativos, sobre todo, siempre están viendo el vaso medio vacío. Es aquello de la crítica, ¿no? La mesa está blanca, pero hay una mancha negra y la vista solo les va a la mancha negra. Sobre todo si la mancha negra la has hecho tú. ¿Qué pasa? Te llaman, gracias. No, hasta la semana que viene, déjalo, déjalo. Porque es una peli que solo que te acerques un poco a esa película ya que acabas absolutamente sin recordarlo. Porque si no, el loco pareceré yo con esta máquina. Bueno, ahí estás. Un bloqueo porque está tramando un nuevo libro. ¿Quieres escribir sobre él? Intento evitar esto. De hecho, no me iría ni a la montaña del Monseñ. Lo hizo a él para asegurarse de que aquello quedaba picado bien como tenía que ir realmente. Solo él podía hacerlo. Y entonces la cuestión es que para explicar... Pues este... Pues este... Gracias.